Su vida siempre a mano. Amiguito, tú has crecido en esta casa. Aquí están todos tus jugueticos, tu bicicleta, tu balón, tus patines. No vemos ningún inconveniente en que tus amiguitos vengan a visitarte. Pero no crees que has durado mucho en esta casa. Ha durado más que un bombril. No papá, no exageres. Tampoco he durado tanto. Si dura mucho, es bombril.